Este fin de semana, Manuel Velasco Coello, candidato a la gubernatura de Chiapas por la coalición PRI, PBEM y PANAL, realizó eventos para reiterar su compromiso con la juventud chiapaneca. Inició el viernes 1 de junio con el primer encuentro juvenil, donde dijo estar agradecido con los asistentes al lugar. Mientras que el domingo por la mañana asistió a la carrera Chiapas en movimiento, donde a lo largo de 5 kilómetros tuvo contacto directo con los atletas, quienes principalmente eran jóvenes. Esta carrera tuvo como objetivo principal el fomento al deporte, compromiso que firmó el candidato. Más de lo que esperábamos, más del triple de lo que esperábamos, la muestra es que no para de llegar gente, ustedes son testigos, no paran de entrar corredores, no para de haber una gran fiesta deportiva. Hoy en esta carrera y me siento muy motivado de que así sea. Compromiso con los jóvenes, no de discurso, sino en los hechos, voy a ser, creo en los jóvenes, porque yo creo en la renovación generacional, en que no sean los mismos de siempre los que nos representen y por eso me da mucho gusto que aquí hayan muchos jóvenes participando.